Y justamente tenemos en el estudio a quien diseñó el rompecabezas de Evita y que además es, bueno, es un desarrollador, un hombre diseñador gráfico, publicista, una autoridad en la materia. Bienvenido Cristian Carbonell. ¿Qué tal Martín? Gracias, buen día. Bueno, no es lo único que hiciste, pero es una originalidad. Sí, fue un trabajo que nos pidió la gente de Maratois que lleva adelante este proyecto. Un desafío lindo. Yo me acordé que tenía guardada mi colección de estampillas de niño y entonces fui a buscar por ahí y me encontré con este rompecabezas, el de Evita Postal, que quedó muy interesante. La idea fue darle un poco la estética de la época. Un tiempo atrás también me había encontrado tirado en la calle al costado de un contenedor de basura el libro del Plan Quinquenal del año 50, en excelentes condiciones que todavía tengo ahí guardado. Y entonces ahí apareció el segundo de los rompecabezas. Un gran diseño tenía el Plan Quinquenal. Para la época era, digamos, revolucionario, sí, muy representativo de toda la iconografía, ¿no?, de la época. Está muy bien y, digamos, en cuestiones de producción gráfica para aquellos años, fue una tarea importante desde la impresión, el diseño, la producción gráfica. Está un desafío porque, además, un rompecabezas siempre concita a la familia, ¿no?, concita el conocimiento de las generaciones. Es interesante las cosas que van pasando, ¿no?, con el rompecabezas. Por ejemplo, sé de restaurantes que te lo dan para armarlos mientras esperas la comida y cosas por el estilo. Me comentaba el otro día el dueño de Maratois que está en muchos kioscos de diarios de la zona turística, de Florida y tal, y que ahí, digamos, se vende muy bien, sobre todo a los turistas, porque la dimensión de la figura de Vita ha trascendido las fronteras, ¿no? Además es un lindo regalo. Sí, sí, es un lindo regalo. Y visto así, presentado casi como un long play, es claramente atrayente. El diseño es una cultura. Quiero decir, uno se mete en la cultura, no solamente combinar los elementos y hacerlos legibles, sino la importancia de lo que uno elige y representa. Siempre me pareció que, lejos de ser un arte menor respecto de la pintura, respecto de la arquitectura o lo que sea, nosotros como comunicadores, los comunicadores, nos fijamos mucho en lo que expresa cualquier objeto destinado a la comunicación. Por eso me peleaba con Gerardo Vallejo, que yo le decía que me dejara en el encuadre un lugar abajo para el subtitulado, por ejemplo, y me decía, no, ¿cómo te voy a dejar? Yo tengo que enfocar la cara de la persona. Bueno, pero cuando la gente la ve en televisión, está haciendo ruido, llama el teléfono, los pibes gritan, es necesario que le des otra herramienta al que está mirando. Para identificar al invitado. Y así todo, digamos, siempre es una discusión los comunicadores con los artistas. Pero cuando uno ya hace diseño publicitario, diseño gráfico, además del arte, uno tiene el concepto de la comunicación. Y es que, claro, la diferencia fundamental es que el mensaje tiene que ser efectivo y no tiene que estar librado a una interpretación de cada persona que lo observa, digamos. Entonces el mensaje tiene que ser uno y muy concreto. Esa es la diferencia fundamental del diseño con las artes plásticas, por ejemplo, donde el artista libera su expresión y luego quien se para frente a la obra puede tener distintas interpretaciones. En el diseño, en la comunicación, el mensaje tiene que ser concreto porque apuntamos a un público objetivo concreto. Hubo un libro hace unos años, no muchos. Perdóname que te interrumpa, si vos mirás el libro del plan quinquenal, si hay una cosa que tiene muy clara es el mensaje. Está clarísimo. Está clarísimo. Un poco también recuerda a la gráfica de la Revolución Rusa, ¿no? Los obreros, la mujer del obrero, operadora. Totalmente. La fábrica, los aviones. Totalmente, creo que incluso el peronismo de esa época miraba mucho todo eso también. Ha habido, decía hace pocos años, un libro especial de toda la comunicación peronista, ¿no? Que tenía un sego, claro. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te influyó? ¿Qué descubriste ahí? Mirá, Clara... Vos sos una generación siguiente, digamos. Sí, sí, yo soy una generación siguiente, este... Que tiene otros códigos, ya, porque ya tenés código de televisión... Definitivamente, lo mismo en la carrera de diseño, digamos, uno pasa por todas esas escuelas y las tiene muy vistas. Con lo cual, este, luego, cuando la fuente termina siendo este libro, que uno se encuentra con las cosas en la vida, diría por casualidad, pero no, digamos, ¿no? Son citas. Es que vos vas levantando cosas que por ahí alguien no hubiera levantado. Digo, ese libro podría haber terminado... En la quema. Claro, claro. Y así con tantas otras cosas, ¿no? Históricas, pero, digamos, al pasar a través de la historia y de la educación, por todas estas escuelas, así como pasamos por el Bauhaus, como pasamos por la escuela suiza, como... Incluso mirando a los artistas plásticos nacionales, contemporáneos o no, todo eso que vos decías al principio, el diseño es cultura, definitivamente. Digo, uno tiene que tener un background de una cantidad de cosas a donde terminar manoteando en algún momento. Y esa cultura, como está inmersa y está en la mente de los destinatarios, termina siendo un modo de comunicarse con ellos. Que va desde lo afectivo a lo cultural y a lo contemporáneo, porque también tiene que ver con el ahora. En el caso específico, la pregunta que surge naturalmente, obvia, es ¿por qué un crucigrán, un rompecabezas, ¿no? Que está destinado solamente a los chiquitos, porque ya los chiquitos empiezan a jugar con los... Mirá, es relativo. El rompecabezas no está destinado solo a los niños. De hecho, esta gente que me convocó tiene toda otra marca de niños, ¿no? De cosas para niños. El rompecabezas en sí, si querés, es hoy un elemento romántico-nostálgico. Que te pone en una situación y en una época. Digo, para una persona que le tocó vivir esta etapa de Eva y tal, o que la tiene incorporada a su cultura. Volver a eso es volver a una etapa del recuerdo romántica. O sea, yo veo que ahí ustedes hicieron un comercial donde sucede exactamente esto. Dicen, ¿quién te regaló el rompecabezas? Yo, yo, mi... Claramente tiene que ver con eso. Y más allá de si la situación lúdica que propone el rompecabezas es este... Que luego tampoco es tan difícil de armar. Tiene 36 piezas. Digo, no es una cosa que vos decís, bueno, me compré un rompecabezas de 1500 piezas y lo voy a ir armando. Tiene que ver más con lo simbólico, con el recuerdo, con la presencia, tantos años después. Y con ponerte visualmente en otro momento histórico. Porque vos ves esas piezas y visualmente te ponen en otro contexto, que no es el actual. ¿Y vos viste reacciones de chicos así, jugando, armando? Es que no está... Ah, no, es solo para... No está posicionado para los chicos. Ah, entiendo. Esto termina siendo, por decirlo de alguna manera, casi un souvenir histórico. Como te digo, ponele, lo compran muchos turistas extranjeros. Claro, por Evita y por toda la carga que tienen. Exactamente, exactamente. No es un rompecabezas estrictamente para chicos. Está bien lo de romántico, ¿no? Si vas a estos restaurantes que me comentó, no recuerdo ahora el nombre, el dueño del proyecto, te lo llevan a la mesa para que los armes mientras esperas la comida y los pibes se enganchan a armarlo. Y probablemente los pibes que se enganchan a armarlo, que tienen 5, 6, 7, 9, 10 años, ni sepan quiénes evita. No, pero se ponen a preguntar, claro. Bueno, ese es el concepto. Digamos, yo tengo un estudio de diseño, por otro lado tengo un sitio digital que se llama librodearte.com.ar, donde editamos libros de artistas plásticos. Librodearte.com.ar. Exactamente. En esa página ustedes pueden encontrar libros de obra de artistas plásticos contemporáneos argentinos, que están editados allí, que son de acceso libre y gratuito. Cualquiera puede entrar y verlos. Y también ahí tenemos salas de exposición virtuales, donde hacemos mes a mes muestras de arte de distintos artistas. Incluso hay marcas que tienen su sala ahí adentro para brindarle una muestra de arte todos los meses a sus clientes. No obstante, todo es libre y gratuito, se puede entrar. Hay algunos que dicen que, algunos plásticos que dicen que tratan de imitar el dibujo de los niños. Eso está muy bien, y te lo explico un poquito. El punto es así. Nada mejor para un artista plástico que poder pintar despojado de prejuicios. Entonces, cuando uno ve una obra de, por ejemplo, un artista abstracto, en general, ¿qué pasa con la gente? La gente se para delante de la obra, te mira así y te dice, pero esto lo hace mi pibe que tiene cinco años. Y probablemente tenga razón. El tema es, como un tipo, una señora o una chica, que tiene más de 20, 30, 50, algunos 70 años, se pueden plantar frente a un lienzo, y se pueden despojar de todos esos preconceptos, y pueden llegar a una obra, que sea la obra que parece de un nene de cinco años, que está totalmente libre de todo preconcepto. Muchísimas gracias. Nunca supe por qué era. Ahora lo entendí. Muchísimas gracias, Cristian Carbone, y es un lugar tuyo cuando quieras. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones. Un gustazo. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?